¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! Tú sales de cama que hay que aprovechar el día de hoy, ¿eh? ¿De verdad? ¡Claro! ¡Vale! Pero quiero una condición A ver, cuéntame ¡Quiero 25.000 likes! ¡Oh! ¡Hala! ¿25.000 likes? ¡Sí, 25.000 likes! Yo creo que puede, ¿eh? Tú suscríbete porque te quiere mucho ¿Tú crees que podemos llegar a 25.000 likes el día de hoy? ¡Claro! ¡Sí! Bueno, vamos a llegar ¡Vale, vale, vale! ¡Pues quiero desayunar! Vale, a ver, venga, vamos a desayunar Y hoy quería comentarte una cosa Y es que quiero que a Sofía, por así decirlo Puede abrir sus regalos de Navidad ¡Ah, vale! Sí A ver si no le fastiamos ningún envoltorio Porque el otro día abrimos alguno sin querer Sí, y hay que decirle a Sofía Que venga a casa A Elena también A, 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 al doctor Y a más gente ¡Claro, es verdad! Pues, ¿vamos a buscarla? ¡Vamos! Pero, oye, tengo hambre Dame algo, ¿no? ¡Cacoso! Claro, pero luego tomamos un poco de tarta con Sofía No te preocupes ¡Tarta con Sofía, seguro! ¡Me lo prometes por tu mamá! Lo prometo por mi mamá Que no la conoces ¡Vale! Oye, y hablando de tu mamá ¿Cómo has llamado tu mamá? ¿Mandola o Estigua? Estigua, Estigua Tú la vas a llamar como quieras Así que... El nombre que te apetezca ¡La mamá de Manolo! ¡Hola! ¡Hola! Yo la quiero conocer Pero... ¿Cómo se llama? ¡Gertrudis! No, Gertrudis no Se llama Ana ¡Ana! Sí Se llama Ana Vaya, que el nombre más común Y más... Y no sé Es un nombre muy común Lo tiene todo el mundo Claro, no como el de Manolo, ¿no? Es que Gertrudis tiene más swag Bueno, pues entonces tú la llamas Gertrudis Porque como tú la llamas como quieras a la gente ¡Gertrudis Estigua Manola se va a llamar! Madre mía Pobrecilla ¡Ah, Sofía, Sofía, Sofía! ¡Sofía! Ahí está ¡Sofía, estamos fuera! ¡Sofía! ¡Hola, brava! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas, buenos días! ¿Cómo estáis? Estabas ahorita viendo la tele ¿Queréis pasar? ¡No, no! Hoy queremos darte los regalos de Navidad ¡Oh! ¡Regalos! ¡Regalos de Navidad! Y aparte vamos a comer una tarta riquísima Que hice yo ¿De qué es? ¿Es de chocolate? Eh... Sí y nata ¡Oh, qué rica! ¿Y también tiene pimiento? ¿Pimiento en una tarta? ¿Pimiento? Me gusta mucho el pimiento ¿Y con chocolate? Igual que la sangre Bueno, es un vampiro Pero bueno Bueno, a ver chicos Antes de empezar Tenemos que ir a ver a Sara Porque le prometí Que la iré a ver otra vez Porque me cayó muy bien ¿Quién es Sara? La camarera es muy amable conmigo Y la verdad es que No sé Me trató muy bien Como os estoy diciendo Nos dio uvas A mí me gustan las uvas ¿Le podemos poner uvas a la tarta? ¡No! ¡Qué asco! Pero pimiento, uvas Madre mía Es que uvas y pimiento Esa mezcla es un poco rara Manolo Creo que deberías decirle algo No sé Están ricas Pero pimiento Una tarta con chocolate No lo veo, eh Es que no sé cocinar Pero me gustan todas esas cosas Así que seguro que Juntas en una tarta Están muy ricas Yo creo que a ella Le gustarían las tostadas del calposo Es verdad ¿Te gustan las tostadas del calposo? Ya os dije que no Me estáis intentando Vale, vale, vale Bueno, pues Se las daremos a Sara Vale, a Sara, a Sara Vale, vale A Sara que no la conozco Pero fijo Que es muy moja Vale, vamos chicos Hola Hola, 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 hola Hombre, muy buenas ¿Qué tal, bebé? Hola, hola Muy bien Hola Amigos Es el perro de compañía Y Sofía Perdona Pero pobrecito Hombre Si tiene cara de buena persona Es divertido Mira, prueba a meterte con ella Ya verás Pero Pero Dejármela hacer bullying Y aparte que Que no la conozco De nada Pero Bueno, pues Mira Nos empezamos a presentar Y todos felices Yo soy Sara Yo soy Manolo Estiwi Emidio Y como quieras llamarme Vale, vale Con razón Encantada igualmente Con razón Claro, ayer tuvimos un pequeño Problemilla con los nombres Ahí Con la reserva Es que Bueno Le hemos cambiado el nombre Ahora se llama Estiwi Vale, bueno Pues Hola Estiwi Hola Sara ¿Qué tal? Bueno Como me caisteis bien Os voy a invitar a un té Por aquí Por aquí Y os lo pongo No, no, no Espera, espera No, no Eh, yo creo Que Sara Nos debería acompañar A abrir los regalos ¿Qué, cómo? ¿Regalos? Sí Oh Vale Sí Manolo, ¿por qué la invitas? Manolo, ¿por qué la invitas? Y no se parece guapa ¿Cómo que parece guapa? Pero ¿Te gusta ella? Pero Aún no la conozco Madre mía Sara Eh, dime Quiero invitarte a mi casa A abrir los regalos de Sofía Vale Bueno Yo acabo mi turno ya Así que Pero son mi dioses Vale, vale No te preocupes Yo simplemente voy a mirar Vale, vamos Y te invitamos a Tarta Oh Tarta me gusta Vamos Sí, tarta de pimiento Y uva Y chocolate A ver Manolo, ven Escúchame Quiero hablar contigo a solas Vamos tirando Vale Manolo, a ver Yo entiendo que te guste Que te guste un poco Sara Pero De ahí A invitarla A comer mi tarta Hay un paso Eso no puede ser Pero bebé No seas gordo Si hay mucha Y aparte yo te puedo hacer otra tarta Otro día No te preocupes Pero Yo quiero tarta hoy Si se la come toda Entre Sofía Tú y Sara Pues a mí no me queda casi Pero no te preocupes Te doy mi parte Vale Entera Vale Dejate aviar Vamos a poner mis regalos Vale Ya vamos ¡Voy, vayando! Pero Pero No has visto nada Me he perdido Me he perdido Sofía Pero que Sara No sabe nada de esto Que no puedes volar Yo no necesito Ya me dura El efecto de la Alcón de ayer Pero Se llama Resaca Resaca Estás borracha aún Esto no es real Vale 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 Me imagino Me imagino que sea eso Porque quiero decir Dejado de ver a alguien volar No, eso no puede ser No, no Eso es imposible Se nos está yendo la Madre mía ¡Mándalo! ¡Más chica! Vamos ¡Más chica! ¡Más chica! ¡Corre! ¡Entre! 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 ¡Ey! ¡Qué casa más chula! ¡Ey! ¿Te gusta? ¡Es gigante! ¡Es enorme! Es enorme Espera espera Sara sabes que tambien Es enorme El que? Mi bebe conda mira Pero bebe Porque si la tienes que enseñar siempre a todo el mundo Vale Eres muy pesado Pero es muy bonita Ehh no Es que Sara siempre que me cambio los pañales Manolo dice Hola que bonita tienes la bebe conda Pero pero que no Manolo te mire la bebe conda Si siempre que me cambio los pañales Eres un pedofofo Pero Venga vamos a abrir los regalos Y vamos a continuar Sofía abre primero Que misterio El de la derecha El de la derecha Este este Y el regalo Ahí detras Pero Tengo yo Que lo acabo de coger yo Que nojito Me gusta mucho Otro Otro No quiero mas Tengo 800 Millones de millones de trillones de muñecas Madre mía Abre regalo Hola Un cubo de rubi Un cubo de rubi Un cubo de rubi Toma Perdón Lo siento Hola Pero si es mas grande que tu Que guay Como me gusta Con esto voy a jugar mucho Si quieres te lo dejo Mira Oh gracias Y bueno Sofía Solo te queda uno Este de aquí No yo no Es que no no yo quiero este que es mas grande Vale pues dale a ese mano lo corre Ay Dios mio Que es Que es esto Que rico Que rico Es una maquina de cargomillos Que chula Me vas a invitar a uno Sofía Es que se me gastan Hola que guay No puedo Yo tengo que ponerlo ahí Abre hay uno Coge uno Vale es enorme Podéis coger uno cada uno si queréis Que rico Vale eh una cosa mandalo ven Ah antes de comer la tarta Espera ¿Te gustan? A ver chicos Bueno chicos Mándalo ven Aquí 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 A la habitación del panico Si si espera espera A ver Quiero preguntarte una cosa Que ¿Por qué has invitado a Sara A venir aquí? Eh pues mira bebe Es que estoy muy solo No se me pareció guapa y maja A parte me apoyó con lo de los nombres y eso Y no se me puede decir buena gente Por fin una persona que me trata bien Oh ¿Te gusta Sara entonces? Pero como Como novia o O como que? Bueno Aún no la conozco bien pero Me parece guapa Oye pues Y si le preguntamos si a ella le gustas tu Eh pero que vergüenza no bebe Como le vas a preguntar eso Enamoramiento Que os estáis enamorando Eh bueno Espera espera Manolo Si llegamos a 20.000 likes En el siguiente episodio se lo contamos a Sara No 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 25.000 likes Y se lo cuento 25.000 likes Y se lo cuentas Me lo prometes Venga te lo prometo Vale bien Pues chicos 25.000 likes Y se lo cuentas a Sara Madre mía el episodio de mañana Va a ser muy salseante Ay dios madre mía Vale vamos